Muy feliz de haber compartido Bueno, yo muy feliz que no me hayan cancelado No estás cancelada Pero por favor, madrina, me extraño Estaba de lo más preocupada, o sea, es cuando te sentís muy mal No, todo lo contrario Y yo puedo decir una buena noticia que me alegró mucho la semana pasada A ver La semana pasada finalmente, en casación, logramos anular el veredicto que condenamos A Boudou por el famoso caso del 08, del Mera Todo lo que hicieron para estigmatizar Boudou más complicado ¿Eh? Boudou más complicado Más complicado, sí Boudou mucho más complicado, pero más allá del chiste Yo quiero señalar esto, ¿por qué? Viene la construcción mediática que hicieron Y dijeron que Boudou había puesto el mismo, un falso domicilio Y lo que dijo el Poder Judicial En casación, en sí, en etapa de revisión Y queda claro que nada de la adulteración documental que había sucedido Había tenido la participación de Amado Boudou Y a mí me parece muy importante señalar esto Es tremendamente importante Increíble el derrotero de ese caso No, no, el derrotero es un, pensé que es un auto modelo 92 Pero estamos desde el tiempo en el que estamos Pero más allá de eso Yo quería hacer una reflexión que me parece significativa En este sentido Yo leía cuando aparecían los titulares Boudou cada vez más complicado Estas cosas que pasaron en el Poder Judicial Y que si no se cambia esa estructura Va a seguir pasando Tuvimos una condena por el caso Chicone El testigo estrella de esa condena Se llamaba Van der Brulle Y yo he demostrado que el Ministerio de Justicia Le pagó a Van der Brulle Por un testimonio Así es Y cuando van a Cuando apelan esta situación Un juez de casación se aparta Porque dice que él es amigo de Garabano Entonces mi pregunta es ¿Cada cosa que decidieron Sobre los casos que impulsaba el gobierno Pero también se apartaron por ser amigos de Garabano? Porque no tengo la sensación que no Y lo mismo sucede en este caso En el cual Toda una construcción mediática Sobre la culpabilidad de Boudou Que afecta a una alteración de documentación Del cual ya quedó demostrado No tuvo nada que ver Boudou Generar una sensación de culpabilidad Que afectaba Toda la presencia pública de Amado Y yo sigo pensando que Esos son los daños del Lough Porque aún no se reparan Porque es cierto que mucha gente Ha recuperado la libertad No Ricardo Jaime Pero Pero las consecuencias del daño Son esas Pero además ha recuperado la libertad Habiendo cumplido ¿Qué? O sea Recuperamos la libertad Habiendo pagado la pena penal Totalmente Sí, pero Hay consecuencias El Lough No, no sé Hay quienes dicen que el Lough Se soluciona Porque la mayoría de la gente Ya está en libertad Cosa que indigna A los opositores Pero El Lough No se cumplió Porque aunque Han recuperado Muchos de las víctimas De Lough Su libertad Amado No es menor Lo que han hecho Con la imagen pública De los que sufrieron No, claro Esto es lo que yo quiero decir No es que las personas O sea No es que las personas Se arregló Porque se recuperaron La libertad No Ustedes siguen siendo Víctimas De la persecución Que los estigmatizó Y en casos como el tuyo Que a mí me preocupa mucho Además Les impide volver a ocupar A los públicos Así es Y esas son Las cicatrices Del Lough Que ni este gobierno Ni este Poder Judicial Todavía se ha encargado Repar Y además Continúan los procesos ¿No? Continúa Hay causas dando vuelta Hay compañeras y compañeros Que tienen una carga importante De causas Exactamente Pero Más allá de esto Ya no estoy pensando En los temas judiciales No quiero No, no, te entiendo Sobre lo judicial Yo Me pregunto El impacto En el discurso público No tiene vuelta atrás El impacto En el discurso público Y hasta qué punto Se vuelven Isisorias Las condenas Aún las de inocencia Digo Para mí Como abogada Es importante Una solución Pero lo que voy a Decirle esto El hecho que te absuelvan No quita Los kilómetros de tinta Que yo leí Hablando de que habían Fado un médano Como domicilio falso Que estaba tratando Para toda su mujer Estas cosas Adelantes Que dijeron Que no hemos leído Ninguna retractación Ni ninguna publicación Clara Respecto a la sentencia No, al revés En Clarín Por ejemplo Hubo una nota Diciendo Bueno, al final La justicia es a la carta Totalmente Es más Presentaron Presentaron la nota Como Absolvieron a un amado En el juicio En donde él Puso un auto En un médano Y lo que dicen Las sentencias Es complejas Bueno, por eso Pero eso lo que comprueba Es que no tiene Ninguna importancia Siempre fue una operación Desde el primer día Hasta hoy Se presenta como una operación Se juzga como una operación Y así no haya pruebas Y te tengan que absorber A pesar de eso Igual en los medios Lo vuelven a presentar Con la operación De Las justicias De la carta Al final Lo absolvieron De un delito Bueno Pero me parece Algo importante Señalar Porque en ese fallo En el fallo de casación Se absolvió Abudú Finalmente El juez Uno de los Los jueces Dicen algo Re importante Todo este caso Se basó En una mala Apreciación De la prueba Es decir Descargaron Testimonios Que iban a favor De la inocencia Abudú Y tomaron Testimonios Que iban en contra De la inocencia De uno Y fue una selección Desacertada Poco justa De la prueba Que se apreció Se apreció Mal la prueba Y mi pregunta Y esto es lo que Quiero decir ¿Por qué los jueces Que hacen esto Como manera de vida Aprecian sistemáticamente Mal La prueba? Yo tengo una respuesta Porque no había ningún juez Que se animara a decir Que lo que estaban Publicitando Los medios Estaban hallados Estoy de acuerdo Y voy a decir Algo más Para pensarlo Porque finalmente El lawfare No solo es la persecución Sino es la cancelación De las personas Como actores políticos Yo lo veo claro En el caso De un Pero creo que En ciertos casos Es paradigmático Y lo que hay que Ver claro Es que Esta cancelación Que hacen La hacen Porque Juega un factor Del cual Todos nos olvidamos Cuando hablamos Del lawfare Los medios De comunicación Los medios De comunicación Que están en el sentido De la culpabilidad Contra todas las pruebas No había posibilidad De perseguir A las personas Judiciales Totalmente de acuerdo Gracias Muchas muchas gracias Y bueno Nos vamos Porque si no Lo cancelamos Artemio No, no No lo cancelemos Artemio Que yo lo quiero Bueno Les cuento Que me comí Un pulcherito Con Graciana La otra noche Guau Así que Gran recuerdo Bueno Un beso Grandote Un beso Muchos besos Gracias Gracias Madrina Un beso Grandote Gracias Gracias por ver Hasta el final Ahora es un buen Momento Para suscribirse Con una colaboración Mensual Y ayudar a financiar Este hermoso Proyecto Colectivo Dale Sumate vos También Bien